Derivado de la crisis política mayúscula que enfrenta Movimiento de Regeneración Nacional, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, adelantó que el rojiamarillo prevé caminar sólo en la próxima contienda electoral del 2021. En rueda de prensa, en el primer cuadro de la ciudad, el también comisionado nacional petista reconoció que existen varios temas legislativos en los que el rojiamarillo no concuerda con la línea del Instituto Obradorista y tampoco han pensado en caminar o conformar el bloque de los institutos políticos de oposición. El legislador federal anunció que en breve arrancarán con los trabajos de organización del Instituto Político, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, para enfrentar la contienda del 21 y analizó que desde su óptica habrá dos bloques competidores, el progresista y el conservador. Sandoval Flores sostuvo que Morena padece una crisis interna mayúscula con pérdida de visión y derrumbo por la atracción de cuadros negativos de otros institutos políticos. Paticinó la desaparición del sol azteca, así como la pérdida del registro de los institutos políticos de reciente creación, de no modificarse la ley para que puedan ir en coalición con los partidos grandes.